hola amigos cómo están estamos aquí en otro episodio más de mi muy humilde opinión su podcast favorito y bueno vamos a hablar el día de hoy de un tema pues que tal vez probablemente te guste probablemente no dependiendo qué otaku seas o sea yo soy medio otaku no soy tan otaku pero ahí me gusta algunas series de anime entonces vamos a hablar de algunas series de anime que probablemente lo conozcan probablemente no y si no pues las van a conocer en este momento y para esto invite a dos podcasters que ustedes ya conocen que son tut y mapache de ninja cow nuestros amigos que estuvieron en el último episodio de la segunda temporada ya regresaron entonces para hablar de cosas otakus claro también me considero un poco otaku solo que si me bañas exactamente si tengo vida social ya te dije que no hace rato entonces maldición así tenemos ahí nuestros amigos y como bien dice tú si conocemos el desodorante entonces y lo utilizamos simplemente pues nos gusta y disfrutamos mucho del anime también bien muy bien entonces bueno vamos a hablar de este de varias series animadas y bueno para la gente que no sabe qué es el anime que digo si no sabes qué es el anime es porque de verdad o sea de verdad estás en otro pedo estás en otro lado no hay internet yo creo que sí ahorita ya no ya está bien fácil ver anime ya está socialmente aceptado verlo también exactamente es como la cultura geek hace 15 20 años o sea lo veían mal pero ahorita ya inclusive cuántos tiktoks no hay con lo de ya arigato y ya es como que bien visto oigan esto es proporción de cultura no a mí no me van a quitar eso que era mío esa gente popular y guapa como que se cree así sí 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 o sea que hay gente que ya ahorita se quiere subir como que al tren de la popularidad de que posee la ni me está de moda entonces de que no si yo también soy muy otaku no yo crecí viendo a sailor moon hay que otras series naruto sí bastante bueno bueno rápidamente les digo que dice mister google de que es el anime y básicamente dice que es la animos la animación dibujada o en computadora y que es creada en japón o sea si no es creada en japón es otra cosa si les dicen sus amigos ve esta cosa de pakistán o no sé de dónde dónde ustedes quieren no es anime amigos entonces para que ustedes sepan que es anime por si no saben pero bueno ya aclarando esta parte vamos a empezar con estas recomendaciones que van a este este episodio va a estar también en mi blog de la botanita ustedes ya saben que todas estas son recomendaciones entonces van directo a el blog entonces pues bueno quién quiere empezar amigos con su primera recomendación de serie a ver date mapache para que tienen mierda primero a ti si verdad si hay el mapache bueno siempre tan predecible pues ya en una ocasión ya en una ocasión pues ya ya contuve en un episodio previo pues hablamos precisamente de cuál había sido como que en nuestro primer anime no el que nos introdujo en este bonito mundo y pues definitivamente para mí y quizá hablo por muchos de de mi generación pues fue dragon ball no crecimos con las aventuras del pequeño goku y reuniendo las esferas del del dragón y pues como la saga fue evolucionando gracias a este como se llama pues nuevos personajes que ahí fueron como que desarrollando mucho mejor la trama la verdad a mí me gustó mucho y pues cuantos no intentamos hacer el cambio ya cuantos si digo es que aquí igual hay una brecha generacional no digo pues el mapache y yo ya estábamos un poco rucones no entonces o sea nosotros nos tocó de niños o sea si éramos unos escuincles ahí cuando cuando recién salió en el canal 5 dragon ball no nos tocó de las primeras emisiones bueno pero todos hemos crecido con dragon ball aunque sea ajá sí porque se ha mantenido no digo yo a la fecha cuando voy al gimnasio está ahí el dragon ball cae y voy a hacer el jazz cae ya cambió pero pero pues te motivan no dices ah bueno si te eche goku puede yo también acá le voy a dar unos 20 minutos más sí 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 la verdad creo que es una como de las básicas que tienes que conocer porque digo cuántos años tiene como ya 30 años creo que tienen nuestra edad creo que es del 87 34 años esa cosa creo que acaban de hacer no sé si este año o el que viene ya son los 35 años de pues de la existencia de dragon ball como tal y pues la verdad es un pues ya ven recientemente trajeron de vuelta dragon ball con esta nueva saga de dragon ball super y pues quieran o no pues deja dinero o sea es una industria que para todo y animation pues le generan lana y pues a nosotros yo en lo particular si disfruté super y está bueno muchos quizá hay buenos hay buenos trancatos el tono de poder la verdad si está más tal vez acomodado a los tiempos actuales no ya no se ve tanto madrazo tal vez o tan violento como como lo que fue la zeta o tal vez pero aún así aún así pues es nostálgico creo que este periodo también están aprovechando la nostalgia de nosotros exactamente malditos aquí tienes todo mi dinero si nada más va a estar por Crunchyroll pues ahora la vamos a comprar vamos a pagarlo ya que peor exactamente pues ni hablar pues si bueno este esta de dragon ball pues digo creo que todavía sigue en el 5 ¿no? si no pues vayan a buscarlo por lo menos en el warner a las 11 de la mañana la pasan los que tengan que ser de México y tengan cable en el warner a las 11 pasan ahí si se están robando el cable de su vecino pues probablemente pueden también aprovechen y vean aparte de la Kieratroyama pues si si trabajó en varias cosas ¿no? también estuvo en juegos Chrono Trigger ese güey dibujó también el arte que es uno de los más chidos RPGs de Super Nintendo Dragon Quest también es ese güey todos los juegos de Dragon Quest también creo que no sé si tiene este encargo pero por lo menos estudio de de animación es el que se encarga de hacer todos esos dibujos y se nota o sea pues todos son así gokus y vegetas y también como que fue la inspiración para muchos otros mangakas se puede ver como que como se llama pues toman ciertos elementos de alguna manera de Dragon Ball entonces muchos lo han dicho el creador de Naruto inclusive en el de Bleach que no me sé los nombres por eso nada más menciono las series pero de alguna manera si le han rendido tributo a Kira Toriyama y pues sí ellos mencionan que fueron en algún punto influencia importante pues para su trabajo ya como mangakas ¿no? y creadores ahí de de mangas sí súper entonces Dragon Ball amigos esa es la básica si no la ven de verdad entonces no saben de qué están hablando y aparte tú te das cuenta de la popularidad de algo en los medios e inclusive en las redes sociales con los memes sí o sea ya cuando hay un gran número de memes o sea ahí te das cuenta que la neta Dragon Ball ahí está metido ¿no? ahí está metido ¿no? sigue sobreviviendo la cultura es cierto el paso del tiempo o sea pues Dios bueno va a vivir con nosotros ¿no? con nuestra generación los primeros chiquitos ya se empiecen a morir ya tal vez vaya a empezar a bajar un poquito la popularidad de esa madre y ya estás a quién sabe sí, sí, sí entonces anótenlo amigos Dragon Ball si no la han visto digo si no la han visto de verdad odian el anime porque es como súper bello es básico digo y la parte con es niño es así como divertido y la parte de Z cuando salgan eso es pura acción ¿no? así eso tiene de todo ¿quién no estuvo levantando sus manos para darle claro pues con la gente el poder el gran Goku bueno bueno yo les voy a decir un anime que probablemente no sé creo que sí es muy popular no estoy muy segura pero es uno de mis favoritos se llama Dragon Shin Shang no sé si ustedes la conozcan ah como no yo la vi a que la pasaban bueno antes era Fox Kids después Jetix ¿cuál era? la de ZJ hey Shin Shang le salse las cosas ¿es cierto? está un poco en serio si existe Shin Shang nunca viste Shin Shang o no me suena el buggy de las nalgas el buggy de las nalgas es es un niño se supone que la historia es un niño de preescolar que tiene como 5 años y es muy mal creado y le gusta enseñar sus nalgas o sea literal y su pipí de hecho se ve su pipí o sea si se ve su pipí su nete como quieran decirle el pirulín exactamente y es es muy chistosa bueno a mí me gusta mucho probablemente porque la vi de mucha vita como a los 10 años y porque este anime es como de los 90's entonces ya tiene rato ya tiene su vario año o sea lo vi en Animax no sé si ustedes llegaron a ver Animax Animax era como mi biblia de las animes entonces ahí como que ahí vi muchos animes y esta fue como mi super especial entonces esa me gusta mucho amigos por si quieren ver como como algo muy yo lo noto como muy comedia muy tranquilita pero hay gente que dice que si está como como muy algunos chistes quizás si están un poquito subidos de todo yo digo que se lo están enseñando cosas eso es lo que aquí rompe en América como que el concepto social así ay mira eso como va a ser para niños eso se van enseñando las nalgas pero pues luego son así están bien cagados la verdad hay comedia física y pues enseñar las nalgas luego es divertido todo depende del contexto pero no lo hagan si la persona no quiere que no quiere ver su trasero no lo muestren digo porque a este niño le gusta mucho ser le gusta ligar a señoras básicamente entonces en Japón de hecho es como clasificación C porque ya ves que en Japón es como súper de muy recatados pero sí exacto no es como para ponérselo a niños de primaria y la viste a los 10 años y te decían oye qué estás viendo y sí por eso me gusta mucho pero pues lo pueden ver en YouTube están ahí los videos si ustedes quieren ver lo pasaban también en ay no sé en Boomerang creo que se llama canal de Cartoon Network también el canal de Cartoon Network por cable ajá de Cartoon Network por si la quieren checar amigos y otra más que ustedes quieran agregar a ver nuevas contemporáneas bueno o sea digo nosotros traíamos como tres cada quien tres animes que son chidos para nosotros ahora va como sentimos que es la contraparte bueno yo siento que es la contraparte de Dragon Ball que fue pues lo que es Naruto que Naruto llegó después Dragon Ball o sea ya llegó como en mi adolescencia ya casi ya siendo adulto digamos a mis 18 años lo empecé a ver y también está chido Naruto la historia de un ninja que es bien pendejo y todo el mundo lo odia y no sabes por qué al principio y ahí se va a desarrollar la historia y te das cuenta que pues no mames pobre Naruto si le sufrió bien culero y si les gustan los chingazos pues también está bien chida o sea porque si tiene peleas muy chidas muy buenos madrazos solo pongan en YouTube o sea no nos equivocamos Naruto AMB Linkin Park y va a haber una pelea épica de verdad y también pongan en Dragon Ball Linkin Park o así si llegan que no quieren Linkin Park lo que sea con Linkin Park todo suena bien si hay putazos de por medio si queda excelente y también pueden hacer su su como se llama su este a la carrera no lo vi esa madre también está trascendiendo ahorita hay un chingo así de güeyes que se dispasan así de del Akatsuki el Akatsuki no nos vayamos lejos cuando fue lo del tema de la invasión del área 51 ah si no era entrar como como Naruto entró un tipo o sea un tipo estaba un reportero a nivel nacional y que ya después la nota se volvió internacional pasó corriendo con la postura de Naruto y ahí por cualquier cualquiera que dijera no es que ese es de otro programa o está haciendo referencia no no todos sabemos que es por Naruto y ahí es como se trasciende también este como se llama el anime si muy bueno Naruto también duró un chingo o sea la verdad también fue eso creo que pues si estuvo un buen ratote creo que toda la universidad estuvo un pinche Naruto o sea mínimo unos fueron más de 10 años ya acabó es que no si bueno ahorita es el mejor momento para verlo porque ya se pueden brincar al relleno ya nada más busquen en internet cual es neta toda la historia completa a que capítulo ajá y la historia es chida lo que antes pues pinche relleno duraba como 3 meses y esa la no quiero saber el pasado de Tenten sinceramente esa hija me vale verga ¿no? ándale ok entonces yo creo que también esa la puedes ver en YouTube en lugares ahí está en Crunchyroll o sea está completo en Crunchyroll entonces tienen y tip de Crunchyroll o sea creo que tiene no tiene límite de cuentas entonces saquen una cuenta y empiecen a decir wey dame 20 barros y te doy un pase así a todas las personas que puedan y ya y después la cuenta se va a pagar solita yo uso Crunchyroll pero no tengo suscripción o sea nada más lo tengo así y veo o sea te chuta los anuncios sí me vale o sea como que voy al baño y les voy a regresar eso ve contra el sistema si yo no los voy a hacer ricos pero en algún momento si me está oyendo Crunchyroll los amo en algún punto sí compraré su patrocín en los Crunchyroll exactamente capaz que dicen no sabes que ahí les va una membresía por un año para que por fin me compren pero bueno ahí tengo otro más que me gusta mucho que se llama Demon Slayer no sé si ustedes la han gustado sí chingres este chingres tú sabes toda la cinta pues de hecho es parte de mi lectura obligatoria yo el chile no compro el manga sino yo veo el manga en YouTube pero no porque pues wey o sea le quito el sonido porque siempre tengo una pinche apoya la industria para que sigan publicando mangas aquí en México estoy apoyando al creador de contenido que se roba contenido de alguien más este Demon Slayer su creador de manga se llama Yokoharu Gotoke si no lo estoy diciendo mal amigos es cierto y este y la verdad es muy buena si no se sabe la premisa básicamente es de un joven suelo que se llama Tanjiro Kamado y vive en las montañas con su familia entonces un día se baja al pueblo bueno todo el tiempo el gran Tanjiro alias también el Gonpanchiro o el Monpanchiro y bueno el punto es que después de que regresa de trabajar porque él es el sustentador de su familia pues ve que su familia pues ha sido asesinada y nada menos y nada más que por un demonio entonces se da cuenta que una de sus hermanas está sobreviviendo pero oh sorpresa se convirtió en demonio entonces pues el punto aquí es que ahora tiene que pues en el camino para poder regresarla a ser humana entonces pues tiene que entrenar tiene que ser este pues chingón para que no se lo coman los demonios porque pues también ahí está se podría decir el el peligro ahí entonces este está muy padre la verdad hace poquito la terminé de ver y también ya vi la película amigos todas las dos están chingas está muy buena y si la animación de de un slider también está bien chida o sea si es un muy buen anime la historia está bien aparte también el desarrollo de personajes o sea los demonios como que dices todos te muestran siempre al final como que un poquito de su historia ya cuando los están matando ya cuando están en las últimas ya se ve su trágico pasado de que pues al final eran humanos son como puros traumas la neta si está muy buena si está muy buena a mi a mi lo que me gusta mucho es Kimetsu no Yaiba Kimetsu no Yaiba y el o sea bueno el protagonista Tanjiro se me hace una un protagonista muy chido porque o sea es como se emputa muy feo pero también puede ser muy agradable y respeta a todos muy cálido es que es eso es muy empático tiene empatía hasta con los demonios supone pues de hecho en la película lo describen cuando un tipo entra para precisamente a su mente a sus recuerdos y eso dice no manches es que este vato transmite una calidez una confianza y eso y dice no 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 este bueno me lo quiero chingar es demasiado bueno sí está muy padre la película amigos tienen que verla si no han visto la película pero también súper animación y buenos sí buenas peleas de espada ¿no? o sea si se les gustan las peleas así como con armas en el anime está en Netflix y créanme que se van a enganchar desde el episodio 1 y pues la pueden chutarse rápido y está corta ¿no? ¿cuántos son como 12? 26 creo que es la primera temporada ya va a venir la segunda temporada entonces ahorita a finales de año sí exactamente y sí está muy padre la verdad me gusta mucho cómo desafían la naturaleza de que es un demonio por ejemplo su hermana que es un demonio no se come a los humanos entonces pues es como cómo puede desafiar la naturaleza de su demoniés por decirlo de una manera y y no sé como que está muy padre la verdad es que recomendadísima amigos otra más sí es una buena historia ajá es muy buena es otra es muy buena historia otra más que ustedes tengan pues aprovechando que hablamos de series que están en Netflix que no tienen que dejar pasar por algo o sea si se creen otakus y no han visto Evangelion pues realmente ahí sí están fallando porque pues Evangelion sí ya en un punto también lo platicamos con tú marcó un antes y un después en el mundo de la animación porque pues nosotros ya veníamos consumiendo los animes eran vaya no eran no es de que digamos que eran historias chafas ni simples pero vaya la trama no era tan compleja como nos la presentaron en Evangelion donde ya abordan temas filosóficos temas religiosos la misma cómo se llama el dúo interno con los traumas el lidiar con nuestro pasado y hacerle también hasta la adolescencia los morros pues todos son morros a fin de cuentas todos tienen problemas de adolescentes problemas graves que todos muchos alejos se identificaban a ese chale yo también me siento de esa manera como dices sí fue muy sí profundizó mucho y lo hizo en un ambiente donde pudieron meter como robots que se peleaban o sea eso como que creo que así lo quisieron vender en una época donde gobernaba Gundam y estas cosas estos mecas grandes nosotros aquí también tenemos mecas pero esto no es lo central de la historia todo lo que le está pasando al Tokio 3000 ¿cómo se llama? el Tokio 3 el Tokio 3 el Tokio 3 pues es el centro de la historia casualmente hay unos robots y unos ángeles que se están madreando afuera ese lo pasaban en el 22 me acuerdo que yo lo veía el canal 22 mexicano el canal 22 cierto y yo lo veía pero nunca lo terminé de ver la verdad pero siempre me pareció como muy de esto es diferente a lo que he visto así es que sí es que sí está muy padre porque como lo mencionaba o sea empieza pues con el tema de los mecas y van a destruir a estos seres celestiales a canijo y pues ahora le va y ya después te das cuenta pues de los problemas y los conflictos que tiene el personaje porque o sea lo podemos ver desde series como por ejemplo Mazinger Z ¿cómo se llamaba? el que piloteaba Koji Kabuto este vato no tenía algo más de que su papá no al contrario su papá le dio un robot gigante pero pues igual no como que profundizaban tanto en las emociones de los personajes en su estado tanto en el estado físico como en el estado emocional y mental y está muy padre cómo aborda todo esto y la verdad la animación para la época muy buena era muy 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 sobresaliente y ahorita estas ovas que ya por fin estamos esperando que venga agosto porque en Prime Video nos van a pasar esta última la cuarta ova con la que vamos a cerrar este ciclo de ovas de Vangelio oye y van a meter todas las ovas a Prime o nada más va a ser la última yo creo que van a meter todas yo creo que mira empieza la la van a meter la cuarta y pues no dudes que ya van a después poner todo el catálogo yo creo que sí de alguna manera yo no he visto ni una de las películas es la verdad no manches ve las están muy buenas o sea vi la serie pero ya las nuevas no pero bueno ya que las ponga se me olvidó que también les iba a decir que le dieran su calificación sus recomendaciones pero esta que calificación le dan a Evangelion o sea aquí bueno en mi blog yo doy calificación de 5 estrellas si es o sea si es 10 y del 1 al 10 ustedes digan no pues Evangelion por vaya por lo que impactó en la sociedad y en la cultura de otaku pues yo si le doy 5 estrellas por el impacto y la animación también quizá por historia 4 o 5 porque a más de uno lo confundieron yo le daría 4 porque sinceramente el final si dices o sea digo obviamente ha sido razón de estudio la verdad pero pues si está bien pacheco o sea no mames o sea gente que tuvo a los 15 años viendo esa madre pues obviamente no lo entendías y a la fecha tú lo ves y dices ay creo que ya le voy entendiendo a ver ahora si ya lo entendía a Evangelion le digo no wey es como si se trepebe en cabrón ahí el director y esto es de los de los animes que no tienen manga no fue directo al anime o si tú me habías dicho que es a mapache estoy incorrecto había sido primero este como se llama adaptado al anime ya posteriormente muy 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 a la par fue saliendo las adaptaciones de los mangas que tardaron un montón en emitirlos pero si aquí yo creo que estaría perfecto y aquí cabe el meme de Hal que dice nadie le puede ganar a Sub-Zero así la misma situación con Dewey que le dice en mi escuela hay un niño que le entendió el final de Evangelion eso es absurdo nadie entiende el final de Evangelion solamente por eso creo que no sería como bueno pero sí para mí fue muy complicado tal vez el final bueno 4 o 5 4 o 5 vamos a dejar 4 o 5 y Naruto ¿cuánto le dan? yo a Naruto le doy 4 porque también eso del relleno pero eso es un mal del anime semanal o sea cuando alcanza el manga pues ya valió tienen que o hacen lo de ahorita que son las temporadas o hacen relleno entonces ya es un mal necesario y Dragon Ball ¿cuánto le dan? a Dragon Ball yo por el sentimiento de nostalgia y a mí lo que provoca pues ya le tengo que dar 5 porque pues para mí la neta si trato yo de recordar parte de mi infancia o sea no puedo hacer un lado Dragon Ball o sea porque pues yo sí crecí queriendo hacer el Kamehá intentando transformarme en Super Saiyajin y de alguna manera con los mismos que era el único güero de mi secundaria de Gordovic pues obviamente ¿qué pedo me los plodea todos? yo por el tema nostalgia sí le daría 5 estrellas a Dragon Ball yo igual le doy 4 sí sí me encanta o sea pero ya llegaremos a mi anime favorito y creo que sí se lo lleva de calle eso sinceramente hay muchas fallas argumentales no nada más tiene dos canciones Dragon Ball ya con eso yo a Shin Shan le doy 4 y medio 4 y medio es comedia eso es completamente comedia ¿no? es comedia para 100% comedia sí 100% comedia sí pero ese le doy sí un 4 pero a ver otra más que tengo aquí pues no sé si si han visto Demon Slayer a ver Demon Slayer cuánto le da Demon Slayer 4 o 5 sí Demon Slayer también 4 o 5 yo sí le di 5 tiene ambientación y todo la animación es muy buena o sea sí sí es muy buena o sea para lo que va 4 o 5 ya cuando termine yo digo que sí va a subir ya está incompleto podría ser un Game of Thrones bueno la historia la manga ya terminó pero la animación podría ser un 7 Pecados Capitales después ¿no? 7 Pecados Capitales no recuerda que ahorita el Game of Thrones del anime ya sabes ahorita la vamos a ver bueno no sé si la vamos a ver bueno supongo no lo menciono porque probablemente esté en este en este entonces vamos a continuar otra que yo tengo que me gustó mucho y me sorprendió se llama Beastars no sé si ustedes ah sí como no es la novela de animales eso justo eso justo el rebelde se gane es una novela acaba de salir la segunda temporada ¿no? en Netflix en Netflix ya está la segunda ya la empecé a ver yo voy leyendo el manga como se va publicando aquí en México gracias a Panini que nos trae la historia patrocinanos Panini yo consumo muchos a ver si se pueden la mejor editorial además que siempre están en todos los en los malls ahí regalando sus álbums de los álbums de Dragon Ball eso también fue hito ¿no? de la cultura mexicana sobre tu cámara yo llegué a consumir mucho ¿sabes? perdón bueno ustedes sigan ustedes sigan mientras arreglo Starz me gusta mucho la verdad está creada por Paru Itagaki y bueno el manga porque la serie la hace Shinchi Matsumi y la verdad es muy buena la historia básicamente es de una academia una escuela donde pues todos son animales por eso se llama Beastars y básicamente están divididos por herbívoros y carnívoros entonces hay un lobo gris que es el protagonista que se llama Legoshi y este compa pues es muy tímido muy callado muy ahí restringido entonces un día porque estaba trabajando bueno es un lobo solitario exactamente un lobo solitario tiene amigos carnívoros que también están que son más extrovertidos pero él es el tímido entonces él está en el club de teatro donde ayuda como a la escenografía y toda la onda entonces un día pasa un accidente bueno vamos a ver un accidente un asesinato accidentalmente se comió un estudiante demonios que accidente se asesinaron a una alpaca alpaca y pues todos los herbívoros dijeron ay caray y entonces empezó como a disgregar mucho los carnívoros con los herbívoros porque pues un carnívoro se chutó a la alpaca entonces pues ahí está como la tensión de porque se están empezando a comer a la gente entonces este compa conoce a una conejita ¿no? y esta conejita que se llama ajá exactamente como existe y pues esta conejita es muy chiquita pero y muy muy se podría decir como del estilo muy lolita por decirlo de una manera y es algo promiscuo la verdad y es muy promiscuo ajá entonces pues como que todo el mundo se la echa ¿no? literal y entonces Legoshi es como te quiero mucho pero también te quiero devorar entonces como porque es un lobo gris entonces no puede negar su 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 carnivores tu instinto tu instinto animal entonces pues ahí está la historia básicamente es esto Legoshi tratando de restringir sus instintos animales y de hecho es bastante o sea si no les gusta mucho lo sexual no la vean o sea porque si es muy sexual no es cae en pues demasiado pero si es algo sexual o sea no es hentai ¿no? pero si tiene demasiado este romanismo y mucho erotismo porque si se ve esa esa interacción así como que se está a un momento de tensión sexual muy fuerte ¿no? el de Legoshi con ah con la conejita cae ay güey exacto no sé y así como dices ah todo es posible no no manches la va a matar es que es eso ¿no? ese güey siempre estaba teniendo que chale o sea me gusta o nada más me la quiero comer ¿no? de qué manera me la quiero comer más bien o sea en qué manera me la quiero comer o sea que me la quiero comer estoy seguro ¿no? pero sí pero ¿cómo? ahora la pregunta es el cómo y aparte está la historia de de esto de Luis Senpai que también está chico ajá bueno de los herbívoros contra los carnívoros que se va desarrollando ahí y va creciendo la tensión y todo sí sí está chida o sea sinceramente podría sonar no sonar interesante amigos pero véanla es muy buena te cacha sí atrapa atrapa bastante más que nada porque o sea si lo dejamos o sea son animales y por eso es como un poco raro pero ya poniéndolo como a la humanidad o sea realmente cuenta como la sociedad es disgregada y es racista y discriminatoria y todo el pedo y así o sea es un pedo ya más de la lucha de las clases sociales ajá de sociedad y además también tratan un tema de trata de blancas entonces ahí está chiquenlo chica cañón sí está buena esa está buena está dos temporadas en Netflix 24 episodios me parece y pues sí esta le vamos a dar bueno yo le doy un 4 a 5 que así me gusta yo le doy 4 estrellas la verdad la historia es buena algo que no me gustó es quizá el estilo de animación que ocuparon el estudio para adaptarla bueno como Cell Shady más o menos ándale 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 entonces vaya si fuera ya un bien 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 un anime como tal como en Naruto este en Bleach eso también creo que debe ser más barato animar de esa forma sí exacto es más yo creo que por el tema monetario ok porque esos güeyes producen un chingo bueno otra más que ustedes tengan amigos a ver yo la recomiendo si les gusta esas series así como de gente overpower ya ves que ahorita está One Punch Man y Overlord esa cosa a mí de las que más me gustan sinceramente fue ay perdón por el ruido de la lata es Helsing que igual Helsing yo la vi por primera vez en creo que si fue Animax o cuando lo pasaban por cable en algún momento pero era la versión viejita antes de que todavía no terminaban el manga todavía estaba inconcluso cuando ya se hizo la adaptación del anime faltaban creo que todavía como cuatro tomos aplicaron algo así como Game of Thrones ajá y la terminaron por su cuenta y digo tampoco está tan mala pero ya después sacaron la nueva que es Helsing Ultimate que también es Netflix y es así son 10 capítulos nada más según yo pero igual es la historia de un vampiro llamado Alucard que trabaja para una empresa que se dedica a destruir este bueno a batallar contra los demonios y diferentes criaturas de la noche digamos y eso es chido porque también me involucran al Vaticano y todo todo es una versión oscura como de 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 estas sectas religiones como les quieran llamar sectas pero está bien chido el personaje es overpower no obviamente ese güey sabes de que no le van a romper la madre ajá no estás nunca como que en una situación de peligro en el que dices no manches ahora si ya se lo van a fregar o sea el vato pues inclusive siempre está como que son sí disfruta y todo y más a me encanta la historia del personaje que voy a decir la historia muy bueno la seras historia ¿cómo se dice seras historia? seras victoria ay también un crush esa mujer ok igual si usan las historias de vampiros acá con el protagonista súper poderoso Kelsing es una súper opción para mí ok esa está en Netflix o no está está en Netflix ok sí está en Netflix muy bien bueno pero busquen la Ultimate porque hay dos series como dijo la del 2000 me parece que tiene la mejor tiene mejor intro pero la historia desvaría y la última ya es la pegada al manga ah ok esa cuánta es cuánta calificación le da yo la diría 4.5 yo también 4.5 es que la neta la serie tiene de todo tiene vampiros tiene acción tiene nazis tiene padres locos así con poderes sobrenaturales gracias a rezar ok soldados del vaticano algo así como los que mandaron en las cruzadas pero con rifles de alto poder está chido realmente está bien hecha en serie no es así como tan profunda no es un evangelio ni nada de eso es como que si quieren ver así un rato de acción chida con personajes chidos vean ven Helsinki anotada anotada otra que les voy a enseñar hay muchas de Netflix amigos porque como que Netflix se ha puesto las pilas y dijo vamos a optar por anime y si le está funcionando la otra que voy a poner es Agretsuko está como sí no la he visto pero sí muy buena no güey tú que estás ahorita en el mundo Godínez es el mejor reflejo del mundo Godínez cómo no pero yo soy un Godínez del turno nocturno entonces es diferente pues ella también tiene que trabajar de hecho en una temporada tiene un trabajo nocturno voy a ver la temporada de noche de hecho la doña Mapache es súper fan de ella no si a ella no le gusta el anime a mi novia nos encanta Redsu siempre que ya viene la temporada nos sentamos órale a chutarnos la serie en una noche de hecho porque los episodios son cortitos si no la conocen ustedes amigos es bueno es de Sanrio se puede decir es creada por Arecho si no estoy diciendo mal su nombre y básicamente es de una panda roja es panda roja porque mucha gente piensa que es gatita o algo así no es una panda roja es una panda roja llama Redsu tiene 25 años es mi colega de edad es una mujer soltera y godín de contabilidad y la contabilidad aparte de contabilidad eso es lo más godín que existe que siento yo sí mira mira aquí está con su uniforme ¿es uniforme? lleva uniforme aquí y aquí en su modo salvaje pero sí me gusta mucho Redsu y esta pandita es muy noble muy muy trabajadora pero su jefe que es un puerquito que se llama director es un ojete entonces le carga mucho la mano a esta pandita roja y entonces como que tiene agresividad contenida y se va a un karaoke a cantar metal literal entonces pues la verdad es que yo me quedé pensando y dije ¿por qué nunca en mi vida hice eso? porque sí fui godín y dije tantas cosas que me hubiera podido sacar en el momento pero desahogar y ahorita ya fíjate que no me gusta ser esclavo entonces mejor voy a trabajar por mi cuenta bien hecho pero está muy buena la verdad tienen que verla sobre todo si son godines o sea trabajadores de oficina no conocen el término pero está muy buena y son tres temporadas y todas abordan como temas diferentes o sea no es nada más de godín y ya o sea son cosas diferentes de amor entonces para que la chequen amigos y otra más que ustedes quieran aportar ah bueno de calificación les doy cuatro o cinco bueno yo yo le doy cuatro porque siento que los episodios son muy cortos deberían ser más largos yo pues no la he visto entonces confían ustedes bueno pero otra que ustedes tengan a ver la tuya todavía no digas la de god por favor hasta el final no 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 todavía no pero pues bueno aquí este forzosamente tengo que hacer la mención de berserk berserk es de mis top animes de hecho lo tengo en el número uno con mucho cariño y pues aquí seguimos la historia de gatsu un guerrero que pues en un principio de la historia desde que nació no ha conocido más que el campo de batalla y desde pequeño lo han entrenado pues para precisamente eso no luchar combatir matar al enemigo matar a los soldados y pues poco a poco fue creciendo y ya después conoce a griffith que primero lo conocemos como el aliado pero más adelante pues resulta que se vuelve el antagonista y de los antagonistas más odiados en el mundo del anime la verdad por lo atroz que hizo y este para mí realmente sí me gustó mucho y el impacto que tuvo la serie en mí estuvo muy 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 fuerte porque pues si te das cuenta yo sí me llegué hasta cierto punto a identificar mucho con la serie porque pues te ponen en el momento en el que la vi pues yo estaba en la en ¿cómo se llama? en la secundaria también parte de la prepa pues ahí leyendo el manga universidad igual en la hasta que pues ya lamentablemente ya falleció el creador Kentaro Miura a mí neta sí lloré amigos y me dolió muchísimo la muerte de él porque pues de alguna manera pues ya la historia queda inconclusa así venga su ayudante porque bien mencionan que puede continuar la historia la editorial si así lo decide adelante pero pues sabemos que no va a ser lo mismo ya no van a ser los trazos del buen maestro Kentaro Miura que también en la comunidad del manga fue respetado y idolatrado por muchísimos porque realmente sus trazos eran una obra de arte por eso el canijo también se tardaba muchísimo en sacar los capítulos luego tardaba meses luego sacaban nada más cuatro capítulos por año el canijo entonces en sí se daba a desear ya llevaba más de 30 años y pues bueno lamentablemente más de 30 años llevaba de Berserk más de 30 años llevaba publicamos de Berserk desde el 89 comenzó entonces pues ya pues a mí falleció y esta historia te digo está muy buena hay varios arcos pero pues algo que a mí me encanta del personaje de Gatsu como tal es de que pues él es simplemente un mortal y es como que lo que también me agrada mucho del anime ¿no? a diferencia por ejemplo de lo que tenemos en Occidente los cómics o las caricaturas que nos presentan pues tenemos a los superhéroes ¿no? ya Marvel DC y pues casi en la gran mayoría de estos pues ya son superhéroes que pues ya tienen su superpoder y pues ya están como que overpower ¿no? pero pues de alguna manera en Occidente también está Scooby-Doo ¿no? y esos son un perro bueno pero pues hablando pues de caricaturas de acción ¿no? de poderes y de su aventura y aquí por ejemplo pues en el anime sí podemos ver cómo los personajes tienen esa evolución o sea no son fuertes de la noche a la mañana ejemplo hay sus excepciones pero por ejemplo Goku o sea pues puro entrenamiento puro entrenamiento en Luffy de One Piece puro entrenamiento puro entrenamiento para ponerse perro Ichigo de Bleach lo mismo o sea es la misma todos los shonen y Berserk pues no se queda atrás o sea el vato es un simple humano pero el vato llegó a entrenar llegó a ponerse tan perro que pues ya al punto y nivel de poder matar demonios ¿no? inclusive este pues seres que son considerados los famosos este nancárgeles en toda esta mitología de Berset muy buena mucha violencia mucha sangre también tiene romance o sea la neta tiene romance tiene comedia es muy obscura también tiene matices muy bonitos muy claros les digo pues de por sí Keita Romura fue un super maestro y bueno ya después se emitió primero una serie en los 90 que consta de 25 26 episodios que nada más abarcan hasta el tomo 11 debe ser ahorita pues lamentablemente la historia culminó en el tomo 40 y quedaron ahí dispersos en 2-3 episodios entonces pues ya no se pudo publicar otro tomo pero hubo una adaptación que empezó me parece en 2015 que fueron 3 ovas que abarcan toda esa primera parte del anime ya con una animación muy 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 buena entonces está también ahí en Crunchyroll se recomiendo que la vean pero más que nada lean el manga también es muy bueno ok super y a esa yo le doy 5 estrellas tú ¿la has visto tú? yo solamente he visto las películas que dice y esas sí están bien chidas o sea la verdad no mames la animación esa más está bien buena y aunque sea el principio de verse sí claro bien sí me enganchó bien cabrón pues termina en la tradición de Griffith y yo sí quise saber más pero ya el anime es el que ya fue como en 3D lo que continuó ah sí ya en los otros arcos que vinieron después sí el manga no lo seguí no ese ya no está chido como que ya no me atrapó o sea lo mejor para mí lo mejor en animación son esas tres películas o sea el arco dorado esos ovas no tienen más en The Golden Ark está súper chido yo le doy un 4 o sea a eso sí está está muy bueno 4.5 ok muy bien bueno yo les voy a recomendar otra que es es nueva probablemente no la han visto mis compañeros tal vez sí no sé se llama The Yakuza a Amo de Casa yo ya la vi muéstrame la mercancía me encanta me encanta ese personaje en serio como te lo mostran así todo rudo y todo pero adaptándolo a la vida común del quehacer como una monecaza está creado por Kozuke Ono y este y si no se saben la premisa amigos es un Yakuza que se llama Tatsu que es llamado el dragón inmortal dragón inmortal y se retira y se casó entonces se dedica a ser amo de casa y es muy feliz haciéndolo y muy dedicado entonces cuando hace sus quiaceres y sus compras de amo de casa la gente le tiene miedo porque pues se ve muy creepy porque los Yakuza así eran como muy intimidantes ahí de que se le veía todo ahí la rudeza ahí si aparte yo creo ves a un tipo bastante alto y con una cicatriz que le atraviesa parte del ojo digo cualquiera me daría está tatuado el güey sí también tiene sus tatuajes supone que en Japón tatuarse sí estaba mal visto porque era de que si tú estabas tatuado es que pertenecías a algún club criminal pero como los Yakuza o sea está tatuado pero pues su vestimiento obviamente pues cubre todos sus tatuajes pero al principio del anime de hecho si te muestra si alguien de de hecho hay saunas que dicen que no aceptan gente con tatuajes y pues bueno pues adelante ya no podrás entrar ni modo pero sí está muy buena está al principio me pareció un poco extraña porque los episodios son muy pequeños pero como en los episodios o sea no son convencionales como cuando ves un Demon Slayer o un Naruto así es como son como miniclips entonces como que al principio sí te norteas y dices no sé pero después ya tomas ritmo y dices no está padre y está muy chistosa o sea como que sí me gustó y aparte está no sé está en tercera edad está muy cortita sí está cortita está cortita son cinco episodios nada más un cinco bueno o sea y ese cada episodio está dividido como que en cinco pero está muy buena la verdad me da mucha risa como se encuentra con otros yakuzas y algunos ya venden quesos en un mall y así es como de tienen ahí su changarrito y su jefe y así muchos lo recuerdan todavía como el salvaje yakuse que era ajá ya su vida la dejó atrás el líder de este de este yakusa retirado tiene un perrito que lo ama y así es como muy cute es como como que está chistoso porque o sea se ve como muy rudo la gente pero son muy cute entonces por eso está divertido pero sí amigos esa le voy a dar tres punto cinco me gustó tres punto cinco de estrellas ajá de estrellas yo le doy tres porque la verdad sí está muy cortita la serie y aparte de la animación o sea como que ahí te das cuenta que también para ahorrar gastos y eso pues muchos de los clips nomás como que están moviendo ya nomás de repente como que el fondo se mueve así con ándale algo así más o menos es la idea sí 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 igual ese es el chiste que es una broma acá pues quién sabe pero está entretenido la verdad sí como hora y media te chutas todas las series o sea súper rápido pensé que eran largos no así rápido está buena amigos otra más que tengo yo porque ya casi terminamos es una que es nueva también se llama Resident Evil amigos la tiniebla infinita no sé si ustedes la vieron sí yo la acabo de ver este qué piensas amigo o sea yo soy fan de la saga ¿no? de Resident Evil entonces había visto las películas y todo y la serie o sea no creo que esté mal sinceramente está chida la animación es mala pero sentí que no tiene razón de ser o sea no avanzó nada en trama no aportó nada en los juegos así como que dije es simplemente esos güeyes dijeron vamos a hacer una serie y es una película hecha cuatro capítulos y ya de hecho es una película o sea es una minifelícula es una miniserie o sea no está mal pero a mí no me gustó eso como que dije ok sí estuvo chida pero ¿cuál fue el punto de esto? o sea yo pensé que en algún momento ok a lo mejor tiene que ver algo que ver con Resident Evil o Resident Evil no sé están mostrando algo pero en una parte muestran a Trissel y eso es del 5 y dices nah ya eso ya pasó Trissel ya exactamente de hecho son antes de los acontecimientos de Resident Evil 5 y Resident Evil o sea aquí siento que están llenando un vacío de historia que dices ah que habrá pasado con León y Claire son como que los acontecimientos después del Resident Evil 4 o sea es como que más interesante qué pasó entre el 2 y el 4 que qué pasa entre el 4 y el 5 ¿no? hay León es chida o sea León ya llega acá como bien ah es León Kennedy ese güey sobrevivió a mí me hubiese gustado ver eso o sea justo lo que acabo de mencionar tú ¿no? como de Resident Evil 2 como pasó de policía este novato y todo a ya ser un agente para trabajar para el presidente a rescate una de sus comisiones fue a rescatadas a la hija del presidente ¿no? ¿cómo se llama? bueno por por Raccoon City pero no sé sí ese es mi ese es mi punto con Resident Evil está buena pero no y aparte por ejemplo el jefe final ya ha habido otras adaptaciones bueno otras películas animadas de Resident Evil por ejemplo no recuerdo bien los nombres así como que como si una cosa así el güey que las hiciera no supiera hablar inglés ¿no? así no la annihilation extermination extermination acá vamos a la compression así matation ¿no? y hay una por ejemplo donde pelean contra unos tyrant a pleno día creo que salen en Rusia y salen los leakers y eso ah o por ejemplo eso faltaran así como que elementos que ya conocíamos las plagas no sé o sea sí sí pero yo también sé que era una mini película no sé como dije no sé como porque son cuatro episodios es como de son cuatro episodios hubiera estado mejor que hubieran hecho la película o sea exactamente como que hubieran hecho una película de hora y media ya no o sea porque nos venden porque son largos no son como de 40 minutos los películas no son de 40 minutos te digo sabes por qué porque yo me lo vi me lo vi en mis dos horas mira ahí te va yo me lo vi en mis dos horas de comida y todavía había un episodio de Wax yo de hecho después de mirar esa vi Yakuza y dije gracias Yakuza porque si me estaba si me estaba por quitarme ese mal sabor de boca es que bueno no está súper mala pero es como es que no es mala pero simplemente no es mala pero no tenía que ser no tenía como que razón de ser no tenía que ser cuatro capítulos no nomás así de pues vamos a vender por vender exactamente nomás quieren nomás quisieron sacar lana de alguna forma sí pero qué piensas de la animación si les gustó o bueno es lo mismo la animación si está muy buena pues ya lo veíamos desde las películas anteriores que salieron de de Resident Evil pero a mí me gustó sí yo también siento que la animación está buena de vez en cuando sí se nota como que es serio tal vez pero cuando la parte final lo del ácido spoiler si se ve ahí medio piterón ya todo esa pelea o sea como no realmente no hubo ni tanto disparo ni que pues no nomás un roquetazo sí no dio fe amigos por eso yo le doy dos estrellas yo le doy dos dos por la animación creo que es lo bueno si te gusta Resident Vela es más del contenido sí no aporta ajá no aporta nada otra yo ajá ajá bueno yo quiero mencionar ahorita rápido o sea para para los que tienen Netflix y de hecho le gusta el anime ajá este aprovechen hay una que salió y que ya ahorita estoy siguiendo el manga porque yo me quedo así de ah quiero ver más se llama en japonés bueno es este Shumatsu no Valkyrie o también este Record of Ragnarok a como lo trajeron así en Netflix en el catálogo que pues básicamente la premisa fíjate que es una premisa pues yo lo veo simple pero pues creo que a nadie se lo había ocurrido y pues los dioses son unas mierdas se llama biblia creo no 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 pero vaya el el que pues básicamente es los dioses un día se reunieron y dijeron saben que pues ya estamos hasta la madre no de la humanidad a los humanos se lo pasan siendo cagaderos como que ya tienen COVID ya 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 vámonos a chingarlos órale a ver y pues todos los los dioses están votando a favor en un mitin que vemos a poderos dioses como Zeus vamos a hacer la encuesta para ver si nos matamos a los humanos ándale pues ahí vemos a Zeus vemos a a Odín a a este a este vato a como se llama Shiva que pues es de un dios hindú y pues de otras tantas este mitologías que existen no pero pues bueno deciden que saben que vamos a destruir a la humanidad pero pues en esto llega una valquiria que dice no paren todo que convoca invocan al rágnaro que bueno existe ahí como que un artículo una ley que crearon los dioses en el que pues los humanos tienen la muy tonta y remota posibilidad de defenderse ante ante los dioses por combate prácticamente eso ándale tiene el chance entonces este pues es un combate que son 13 peleadores por parte de los dioses contra 13 humanos que pues van a pelear en un combate a muerte y aquí tú dices no manches que posibilidades tienen los humanos pues bueno esta valquiria tiene un plan obviamente tienen chance pues a huevo pues por dios entonces aquí tenemos a esta valquiria que es la protagonista que no me acuerdo su nombre pero junto con sus otras tres hermanas que son valquiria ellas se fusionan con estos humanos que eligieron precisamente para adaptar la forma de un arma que les permite combatir a los dioses y dices bueno quienes están enfrentándose en este torneo en el anime pues bueno véanlo pero pues de hecho cuando comienza la serie sale la lista de quienes son todos los peleadores que salen y pues bueno del lado de los dioses tenemos a Zeus a Buda a Loki a Polo Poseidón Susano Onomikoto que pues ha de pensar que ha de ser algún dios este en asiático el Susano el Susano ah de Naruto el que convoca al Sasuke puede ser por ahí va a Thor a Vishahamonten que no sé quien sea a Nubis es un dios egipcio Odín Nórdico Belzebú pues Belzebú es básicamente el diablo la figura de Satanás de acá la figura de Satanás entonces por ahí lo vamos a ver a los cristianos a Shiva que pues es un igual de hindú y Heracles que pues bueno aquí lo conocemos como Heracles Heracles es el romano Heracles es el romano pero pues en Hercules para los compras y por Disney y por el lado de los humanos ándale gracias a Ricky Martin que le dio voz a Hercules a mi me gustaba Hercules era un Hercules fresón wey la neta como se llama que onda feel te acabo de rescatar vámonos por unos caguas y pues bueno del lado de la humanidad algunos no lo sé algunos ya pelearon pero bueno King Shi Huang no tengo idea quien sea Nicolás Tesla Sakai Kojiro Raven Tameon Adam que la pelea de Adam es muy buena con Zeus vean Grigori Rasputin Lubu Okita Soji Michel Nostradamus Sakata Kintori Jack el Destripador y de que estos últimos las últimas menciones son así como que Simo Jaija quien no saben quién es Simo Jaija un francotirador es un francotirador conocido como el francotirador más letal de la humanidad amigos echándose a 505 soldados en 100 días es decir se estaba echando 5 soldados por día y está bien chaparrito son finlandés chaparrito Simo Jaija y tenemos al rey Leónidas que este canijo se ve que ese es mi gallo el Leónidas pero bueno el anime que está adaptado que lo pueden ver ya la primera temporada en Netflix nada más abarca 1, 2, 3 3 peleas 3 peleas y ya va a empezar la cuarta que no les decimos quiénes son los que se van a enfrentar pero pues ya me viene la tarea de ya dije no ya quiero ver el manga pero bueno no les queremos dar spoilers amigos véanla en Record of Ragnarok así la encuentran en Netflix y de hecho cuando se estrenó sí estuvo en el top 10 en México durante es que México sí es bien consumidor de anime los mejores dublajes creo que son latinos y pues son hechos aquí todos ellos bueno tenían todo según yo o era español o latino México es el mejor y que le pese a todos lo siento pero es real todos saben quién es Mario Castañeda en Latinoamérica por Dios a ver ejemplo onda vital aunque me alcamejameja aparte ellos van a van a narrar los juegos ¿en serio? Mario Castañeda el Goku y el Vegeta mira Kakaroto esos insectos tienen un poder ese insecto que perdió tranquilo son insectos tranquilo Vegeta dale una oportunidad se recuperará en la siguiente ronda ya lo veremos debió entrenar más así me daría un poco de pena ajena escuchar pero si estarías viéndolo yo sí no es fútbol no no veo la narración de la le pones no de 10 pies ¿te gusta el fútbol? ya me gustó ok otra que quieras decir tú ah bueno la del Ragnarok yo le doy cuatro episodios porque cuatro episodios cuatro estrellas perdón cuatro estrellitas ya quedé como que con ganas de más pero pues es una historia nueva apenas salió en el 2017 y los capítulos son mensuales entonces hay que esperar más yo le daría tres porque apenas está empezando ah bueno le estás dando chance ajá ok otra antes de de decir la otra de a ver yo te voy a decir que es para mí mi anime favorito ajá y es se llama Cabo Bebop ah ok es un anime del 98 que narra la historia de cinco recasas recompensas de nombre de Spike J Jet Faye Ed y su mascota o un perrito súper inteligente llamado Ain pero o sea a mí me encanta la verdad me mamó mi cabo vivo por por el soundtrack o sea la música también la historia está buenísima o sea el desarrollo de los personajes del Spike más que nada es como la mejor historia la de Faye está triste la de Faye está bizarra nada más que resulta que es niña al final de cuentas no te das cuenta hasta el final y pues el perrito no tiene ni historia es un perrito modificado genéticamente la de Jet también está medio triste pero la ambientación musical que tiene con todas las pues con todo este universo que genera porque pasa en un futuro acá donde ya ya pudimos colonizar otros planetas ya existe el viaje interespacial la animación muy buena para su tiempo es del 98 sinceramente ahorita no sé si ahorita está el meme de una pelea de Boruto contra una chica no sé qué se haya visto pero ya está en la animación en el 98 así en la animación de ahorita y no Boruto se pasó de lanza nada que ver sí les bajó muchísimo la calidad pero yo creo que ahí también es por el estudio y también por cuestiones de dinero por costo pues sí porque eso que sea semanal pues ya ok pues solamente son 26 episodios pero de los géneros según Google es un anime western space western neo noir drama aventura ciencia ficción trailer y space opera es que sí space opera es como vaqueros mezclado con blade runner en el espacio o sea la neta sí está muy bien y si les gusta también la música o sea escuchen a los seatbelts se llama el grupo así como los cinturones de seguridad sí y según yo si está en spotify entonces o buscas en youtube buscan el soundtrack porque esa banda se encargó de hacer todo el soundtrack de cabo vivo entonces o sea para mí está súper ligado la música con toda la animación con toda la coreografía ¿no? que es la animación que está pasando cuando se están peleando porque también es una serie de acción lo que me estoy dando cuenta es que creo que nosotros crecimos o sea Dragon Ball nos marcó como que el anime tiene que ser madrazo y digo a pesar que si nos gusta otro pues mi favorito tiene que haber ahí como un poco de acción y digo para mí cabo vivo es mi anime favorito nomás le doy 5 estrellas le doy 6 sin pensar yo voy acá por encima si alguien lo ve y no le gusta así nos vemos aquí en la ciudad de México ahí a un lado para darnos el tiro y tú nada si yo también cabo vivo les doy 5 estrellas muy buena muy buena y es que está padre porque pues no es una serie este larga porque hasta eso luego pasa de que pues muchas series se alargan de más y pues ya como que la historia también hasta cierto punto va decayendo o sea si está muy digerible es una serie que te la puedes chutar en un día y la disfrutas son capítulos cortos 20 minutos un anime normal son maratón o sea un fin un sabadito en la mañana que ya a las 10 dices pues ahora ya la acaban de poner en Crunchyroll porque me sale el anuncio de que beca voy vivo ahora en serio pero le doy y me dice que mi región no está entonces no sé en qué región le puse mal Crunchyroll mal ah bueno pero tendré que recorrer a Facebook hay una extensión que te debilita las todas las regiones se llama CR y el CR algo pero ahí buscan en Chrome y ahí puedes escoger como la la región que tú quieres ver va a ser VPN o si es no bueno supongo que te voy a modificar un poquito y te voy a conectar a una VPN para que veas y te cheques pero ahí tú puedes escoger como la región ya si quieres ver la gringa la latina la europea y si no a lo mejor está en Cuevana no importa mi pues sí la plataforma de streaming gratuita Cuevana no fíjate Facebook también ahorita si tú te vas ya ves que en la aplicación ya hay un apartado que es Facebook Video y pues te sabe así videos y eso si tú en el buscador pones no sé por ejemplo capítulo 1 de este audio latino de Dragon Ball te sale o sea hay luego canales o páginas que tienen ya completas todos los episodios de muchas de muchas series o sea también como para aprovechar y más para los que luego a este pues tienen datos ilimitados al menos por ejemplo en Facebook pues ya ahí se pueden agarrar viendo sí de hecho sí yo he visto varias series ahí y tampoco está tan mal tampoco está tan pincelada no es que no está tan mal o sea se ve chido y todo yo ahorita porque porque tenemos Cronrich y Roll porque si no ahí estaría viendo Dragon Quest en Facebook ok esa le dan 5 estrellas ya dijeron la de Cronrich sí 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 muy bien amigos chiquenla también en Cronrich y Roll o pues contraten ahí Cueva no sé no sé ahí en Facebook en Facebook también su mejor amigo la última que creo que con eso ya cerramos es Attack on Titan o Shinkieki no quiere mis amigos me la habían recomendado en la primera vez que estuvimos juntos y yo dije bueno vamos a a checarla y pues ya estoy obsesionada con ella gracias es que está buenísima ¿no? así fue muy chido que fíjense que el último o sea el de la cuarta temporada pese a que al principio poco a poquito al principio como que y los gritillos esos como que de niños coreando dices qué pedo con el intro pero ya cuando vas como en el kit te vas bailando ese intro fue creciendo en ti con cada pítelo exactamente se fue intensificando y todos los intros la verdad épicos desde el primero desde a mí me gusta mucho la de Redsfang ¿cuál es esa? la de Sasa la de Turo o que va como en una guitarra muy rápida bueno es esa es que en la en la temporada 2 hay dos la lenta ah sí es cierto que cambiaron la como el el intro el intro pero si va en una misma temporada había dos intros eso sí me acuerdo pero la lenta la triste es muy triste la letra ya estoy obsesionada pero si es muy buena amigos la verdad necesito que la vean todos los que me están viendo o escuchando porque si está muy buena o sea yo creo que para mí o sea para mí es hasta inclusive una de las mejores series en general o sea sí o sea exactamente creo que eso es un muy buen punto porque lo que decíamos es el Game of Thrones pero creo que es el Game of Thrones bien hecho es que sí la está armando y mientras la gente se quita un poquito esa espina de que es un anime o sea véanla o sea porque si hay una historia hay ciencia ficción que es los titanes que existen en este mundo que se comen a la gente pero también es un pedo bien político ¿no? acá de de clases sociales de clases sociales de represión de gobiernos corruptos de lo que hacen de cómo el gobierno les miente al pueblo al pueblo exactamente les oculta información y luego pues los llegan a doblegar y a mitigar a un extracto de la población ahí se fue se fue mi cámara pero no se escucha no se escucha pero sí pero es muy o sea eso que ustedes dicen del punto de que o sea la gente tiene muy bueno la gente que no ve anime tiene como muy estereotipado que es nada más la gente que es otaku o la gente que no tiene no sé vida social o se quedan con la idea fíjate ahí te va se quedan con la idea de que es un dibujo animado es para niños y digo no 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 y fíjate a mí me pasó el chingue que no es nada para niños no nada 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 y miren me pasó igual yo creo que otro ejemplo igual también vean Death Note igual o sea cuando salió en su momento también fue el boom el furor y la serie es muy buena o sea la premisa de la historia o sea imagínate tener el poder de matar a quien sea se la recomendé a compañeros del trabajo o sea ya te estoy diciendo como que creo que Shingeki y Death Note son series que puede recomendar a la gente que no le gusta el anime y que disfruta una buena historia o sea yo tengo compañeros ahorita del trabajo y dicen Shingeki no que oyen véanla y no te estoy diciendo que tus compañeros igual como de veintitantos a treinta y cuatro no 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 o sea ya compañeros de cuarenta y cinco cincuenta años ya con hijos en universidad o ya hasta inclusive algunos nietos y que dicen no manches la serie es muy buena o sea muy 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 buena o sea quítense como bien mencionada esa espinita de que es un anime y te queda una historia súper súper bien hecha o sea muy bien hecha muy bien elaborada y eso es lo que también tenemos una evolución de personajes excelente ¿no? y spoiler alert nos encarillen mucho con muchos personajes es el Game of Thrones es el Game of Thrones del anime o sea porque dices wey no puede ser por qué pasó o sea por ejemplo de la primera temporada creo que de la primera temporada sí podríamos spoilear porque ya tiene rato que salió el equipo de Levi o sea yo cuando con lo pues los vi y dices ah estos wey son chidos ¿no? y aparte son los perros se ve que es y en el primer encuentro wey con el titán femenino femenino así me dolió dije pobres vatos wey qué pedo entonces no puedes esperar nada de 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 lo tan frágil lo tan frágil que ponen a los humanos son humanos a fin de cuentas ¿no? o sea y pues son seres gigantes ¿no? y esa misma humanidad es parte del conflicto ¿no? por las traiciones el pedo político acá todo lo que involucra a ser humano ¿no? así ahí está la crueldad humana wey ¿no? ajá exactamente exacto es muy buena la verdad sí yo también amigos que no les gusta nada de eso si les digo tienes que ver esto también porque como que te vas educando te vas abriendo más de de diferente contenido ¿no? o sea y algo que pasa mucho con el anime es que aborda muchos temas que muchas series incluso de live action no hace entonces yo creo que si ustedes les gusta en general buenas historias ya quitando si son animadas o no chequen muchas series animadas que son muy buenas y tan importantes son que muchas veces muchas series muchas películas series live action se han retroalimentado de ahí por ejemplo Christopher Nolan el origen está este el origen es paprika ajá es paprika ajá el rey león también el rey león es Hamlet es una obra de Shakespeare otra película este el cisne negro tomó varios elementos de la de perfect blue ajá yo no hice perfect blue y también dicen que perfect blue es de lo no perfect blue que es una película esa es película amigos buenísima buenísima esa película es una película de anime así creo que es también muy buena es la de netflix esa no sé seguro la de paprika esa sí es más popular sí pero sí pero la verdad o sea la animación en shingeki no kyojen es buenísima hay unos combates de verdad perrísimos la pelea de leddy con el titán bestia de hecho ahí inclusive te das cuenta del arduo trabajo de los animadores de que no fue como otras series como criticaban en su momento a dragon ball super que en los primeros episodios sí el goku todo deforme y este muy culera la animación o sea inclusive aquí hasta una piedra tenía mejor definición animada cuando el titán bestia eso también es el capítulo que creo que en IMDB está considerado como de los mejores o sea está rankeado super alto creo que alguna vez lo platicaba con el mapache imagínate también esa sensación otra vez spoiler de que pues seas un soldado y que te digan hey pues ya hasta aquí llegaste vas a dar tu vida en los siguientes 10 minutos por la libertad de lo que es la raza humana y todos así o sea se le ve las caras las dibujan así ese sentimiento de miedo pues ya wey o sea en serio wey ya o sea y que hago wey o sea y si digo que no tú no estás a morir tú decides que no quieres morir o sea te puedes ir wey pero no vas a sobrevivir o sea eso es un hecho aquí y o sea como lo plantea como ponen así esos sentimientos de wey o sea pues si somos soldados no a fin de cuentas tienen que dar su vida para eso están aquí eso es su trabajo y luego como lo pone wey acá el vato acordándose de su amiga de que estar haciendo ella debe estar desayunando ahorita no yo tengo unas piedras volando así exactamente y ya dices a lo largo de hacerme pedazos y como dato curioso amigos la peli o sea esa parte del combate cuando ya Levi llega y todo ya no voy a decir más llegaron a preguntar qué tiempo se tardaron en animar eso porque en serio la animación excelente impresionante tardaron tres meses el estudio en animar nada más esa escena si se nota como que el corazón que le ponen a la serie en general o sea la verdad a mí me gustó muchísimo y digo wow o sea todo lo que no me dijo no me dio God me lo dio esta serie gracias exactamente pudo haber sido también gracias a Game of Thrones o sea digo también o sea Shingeki es perfecta pero también queríamos ese vacío teníamos todo ese vacío de que dejó el final de Game of Thrones y ahorita esta mano nos está dando y digo no sé si ya hayas leído el manga o vayas a la par pero pues el final también está chido o sea creo que sí el final es muy bueno pero no los voy a escoler yo le he dicho a todo o sea hay varios episodios ahorita bajó un poquito la calificación pero en esa plataforma IMDB entonces básicamente como toda una concentración de reseñas tanto de sitios especializados de profesionales y usuarios exactamente y por ejemplo ese episodio que mencioné llegó a estar por mucho con del 10 o sea el 10 perfecto le ganó a Ricky Morty porque era la animación que tenía más puntuaje ajá sí sí no y ahorita esos últimos episodios todos están de 999 este 98 super esta última temporada es que los últimos altos están bien chidos ya este último arco te apuesto yo sé un episodio muy bueno que nada más voy a hacer así la estampida ya es el arco final pero esa madre va a ser 10 te apuesto que eso es un 10 de calificación que le van a dar ya eso lo animen sí amigos está en otro nivel ahorita como otro dato curioso el creador ajá no tengo el nombre no sé si ajime y sayame bueno ándale creo que sí lo vimos tú ¿no? de que al vato cuando publicó su manga o sea la popularidad que agarró o sea el boom fue tan grande que a este güey le habló su banco para decirle oye güey ¿por qué chingados te está cayendo tanto dinero? ajá o sea que le dijeron oye ¿por qué te está cayendo tanto dinero? pasa el yato conocen la serie Shingeki no Kyo oye no mames es usted usted creó la serie o sea pues es que dice que el güey empezó a ganar muchísimo o sea esa madre dispararon imagínate es como si tu libro no pues tengo esta idea del libro a ver si quien quita y pega y bestseller ¿no? sí ahorita es de los autores de manga como más populares ¿no? sí ahorita fíjate que también como la presión que ha de tener ¿no? porque pues ahorita ya están los ojos en la mira de qué sigue ¿qué es lo que lo ya pasa de las nueve no, no es el Víctor que ya llegó ah no pues que nos espere pero este ¿qué iba a decir? pues la verdad sí es una super serie increíble y ¿qué irá a ser después? no lo sabemos pero vamos a checar para la última temporada porque ya se va a acabar amigos son ¿cuándo se fue? diciembre ¿no? creo que sale en diciembre son 76 capítulos ¿no? entonces se la tienen que echar amigos la verdad sí vale la pena y yo lloré muy feo la verdad creo que es la segunda serie que más he llorado en mi vida o sea la verdad al día siguiente no pude trabajar sí hay muertes muertes muy o sea muy trágicas que la neta son personajes que duelen cuando dice a ella le gusta la carne así esa sí fue ay no ¿por qué? ¿por qué? no ese personaje ya no me digas sí güey esa sí me dolió güey y jala y también tantos memes que salieron a raíz de eso sí pero sí amigos chéquenlo es una de las mejores esa sí yo sin pensarlo le doy cinco la verdad sí me encanta yo también cinco diez tiene todo tiene buen tiene el intro está muy potente o sea tiene personajes chidos tiene combates buenos y la historia la neta es una historia que en ningún momento este o sea como que decae o sea va para arriba va para arriba y mucho bueno la parte de historia a mí me dio un poquito de hueva pero ah bueno pero a lo que voy ya la historia de los titanes y eso pero avanza en la historia o sea sí me avanza desde el episodio uno te dices qué pedo con los titanes y todo y al final pues sí o sea nosotros que ya vimos el final de la historia no se preocupen amigos si lo cuentan absolutamente todo el origen de los titanes todo porque esto porque aquello entonces muy buena esa serie esa serie perdón me gustó mucho porque sí realmente sí se toma como el tiempo de explicar todo o sea si tú pensaste que faltaba algo en la siguiente temporada o capítulo te lo van a explicar y lo hacen súper bien o sea como que no hay tantos baches y es como muy raro que te quede así como de qué pasa con esto y la verdad es muy buena muy buena recomendadísima esa y pues ya amigos ya ya terminamos muchas gracias a mis amigos por estar aquí no 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 gracias por invitarnos estuve intensa la plática oye si vamos a hablar de anime vamos a hablar bien exactamente no 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 creas que somos unos amantes no no por eso los invité los invité por eso ya sabemos de lo que hablamos un poquito un poquito es que si también hay un chingo ya cuando tienes Conochirral te das cuenta que hay un chingo de anime muchísimo no no es mi target definitivamente pero si si chequenlo amigos o sea hay mucho anime mucho es como no sé mucho 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 muchísimo y la verdad bueno la mayoría podría decir que de todas las series que hay como el 80% vale la pena entonces la verdad es que muy muy recomendadas todas tal vez a ver si es la que menos pero todas las demás si nada menos pero pero tiene tiene razón amigos y quédense mucho con 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 la ese comentario que hizo Mariana muy acertado si llegamos a quitarnos esa espina de que es anime es caricatura o sea realmente no saben las puertas que se les pueden abrir y las grandes historias también que pueden llegar a conocer o sea el mejor ejemplo por ejemplo quizá no en anime pero hablando de cine lo vimos con Parásitos una película de Corea del Sur que ganó el Oscar que es una historia muy buena que todo el mundo fue a ver y nadie sabía de qué trataba no así vamos a ver Parásitos exactamente no sé suena divertido será Parásitos como la del anime no tenía nada que ver no salieron Parásitos pero salí muy satisfecho la verdad de haberla ido a ver entonces esto mismo pasa con el anime o sea hay historias increíbles la verdad esas que mencionamos yo creo que nada más es como que no es la punta porque quitando Rece de Neville a todos les vimos más de cuatro son nuestros favoritos son cosas que recomendamos a las personas son buenas historias si les gusta cierto tipo de contenido y vean también más de las que no dijimos de todo para todos los gustos pero bueno amigos muchas gracias por estar aquí mis invitados gracias por la invitación muchas gracias a todos los que me están viendo leyendo lo que estén haciendo gracias ya saben que tengo Patreon por si me quieren apoyar y también las redes sociales tanto mías como mis amigos invitados los voy a dejar en la descripción del episodio para que lo chequen Ninja Cow acuérdense es muy buen podcast amigos y también tienen aparte un video de anime por si quieren llegar a más anime entonces ahí pueden exactamente entonces pues muchas gracias a todos y bueno nos vemos en otro episodio más bye